Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las más controversiales noticias en torno a lo que sucede en el territorio nacional. Una nueva trama es la que está intentando armar en contra del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, porque, según lo que informan algunos medios de comunicación, un reconocido boliburgués es quien estaría financiando los gastos del presidente interino, Juan Guaidó. Esta información vino de boca del supuesto mismísimo colaborador, que es nada más y nada menos que Alejandro Betancourt, quien, según las fuentes, le dijo personalmente a Rudolf Giuliani, abogado de Donald Trump, que él ayudó a financiar los esfuerzos de Guaidó en secreto. Y tremenda noticia, pero ¿será verdad todo esto? No te pierdas ninguno de los detalles que te traemos a continuación. Y recuerda seguirnos diariamente para que no te pierdas ninguna información sobre lo que ocurre en el país. El bolichico venezolano Alejandro Betancourt, quien estaría envuelto en importantes escándalos de corrupción y desfalco a la nación, se estaría presentando como uno de los encargados de financiar a la oposición en Venezuela. Un reportaje publicado por la agencia de noticias Reuters reveló que Rudolf Giuliani, abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría conocido al padre del presidente interino Juan Guaidó, gracias a su cliente, el magnate venezolano Alejandro Betancourt. Según Reuters, el encuentro se llevó a cabo en agosto pasado en una finca privada en España, con el fin de buscar clemencia judicial en Estados Unidos para el bolichico, quien intenta zafarse de juicios por corrupción en Venezuela, tratando de demostrar sus estrechos vínculos con representantes de oposición. De acuerdo con las fuentes de la agencia de noticias, presuntamente Betancourt le dijo a Giuliani que ayudó a financiar los esfuerzos de Juan Guaidó en secreto para tomar el liderazgo en Venezuela. Como podemos recordar, este empresario venezolano investigado en Estados Unidos esperaba que esa acción permitiera a Giuliani, quien también es su abogado, convencer al Departamento de Justicia de Estados Unidos de abandonar la investigación en su contra. Al parecer, y según Reuters, la reunión se dio en una finca de Betancourt, donde, entonces, se habría conocido tanto Giuliani como el padre del mandatario interino de Venezuela, Juan Guaidó. El abogado de Donald Trump se habría esforzado, entonces, en tratar de convencer a fiscales de Estados Unidos de que Betancourt habría asistido a la oposición venezolana y que, por lo tanto, estaba haciendo un buen trabajo. Uno de los que habría confirmado la reunión sería Lev Parnas, un ex socio de Giuliani. Un mes más tarde, en una reunión en Washington, Giuliani instó a los fiscales del Departamento de Justicia en que actúen con calma con Betancourt. Según una persona con conocimiento directo de la reunión y Lev Parnas, quien manifestaron que Giuliani dijo a los fiscales que Betancourt habría brindado asistencia para los esfuerzos políticos de Guaidó y que, por lo tanto, estaba haciendo un buen trabajo para Estados Unidos. Esta es la primera vez que Parnas detalla su historia sobre Betancourt, Giuliani y Venezuela. Lev Parnas no tiene derecho a hablar sobre esa reunión, dijo Giuliani a Reuters en una breve entrevista telefónica. Fue una reunión confidencial. Sí sucedió. La credibilidad de Lev Parnas no vale nada, añadió. Reuters no pudo determinar si Betancourt proporcionó financiamiento a la oposición respaldada por Estados Unidos o si simplemente estaba firmando lo que hizo. Entre tanto, Juan Guaidó y el Partido Voluntad Popular negaron haber recibido fondos del bolichico venezolano. No conozco al señor Betancourt, no hay relación, dijo Juan Guaidó a Reuters. Como tal, eso no es posible. Por su parte, Wilmer Guaidó, el padre del mandatario interino, negó haber conocido a Betancourt en España. Solo apoyo a mi hijo como toda la familia contra esa dictadura criminal, pero no he conocido a nadie, dijo. La reunión de Giuliani con Betancourt en la finca española y sus esfuerzos por presionar al Departamento de Justicia en nombre del empresario fueron informados previamente por el Washington Post. Sin embargo, Reuters es el primero en informar que Betancourt le dijo a Giuliani que brindó apoyo financiero a la oposición de Venezuela y que Giuliani promocionó esa supuesta asistencia a los fiscales estadounidenses para lograr clemencia a favor de su cliente. En noviembre de 2019 se conoció que el boli chico Alejandro Betancourt, investigado por el Departamento de Estado por presuntos casos de lavado de dinero en Venezuela, habría contratado a la más costosa firma de abogados en Estados Unidos para su defensa, entre ellos a Rudolf Giuliani, abogado personal del presidente Donald Trump. Giuliani, según el diario The Washington Post, habría presionado al Departamento de Justicia a favor de Betancourt. Recordemos que la expresión boli chico fue creada en el 2010 por el escritor y periodista venezolano Juan Carlos Zapata para referirse a la nueva camada de ricos en los tiempos chavistas, es decir, empresarios jóvenes con familias adineradas en Caracas que habrían multiplicado su fortuna siendo principalmente contratistas del régimen de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. El reportaje publicado por Reuters hace referencia además a una cita de Elliot Abram, representante especial de Estados Unidos para Venezuela, quien habría manifestado preocupación por la posible falta de transparencia en el financiamiento de la oposición venezolana. Nos preocupan quiénes son todas estas personas y cómo hicieron su dinero, y eso es algo que hemos planteado con la oposición, dijo Abrams, quien también prefirió no hacer referencia a nombres individuales y agregó que Giuliani no había sido autorizado para desempeñar ningún papel en la política estadounidense en Venezuela. Hoy en día muchos empresarios venezolanos mejores conocidos como Bolichicos estarían siendo investigados en Estados Unidos con un caso de lavado de dinero de aproximadamente 1.2 mil millones de dólares que involucran también al chavismo. La demanda penal contra Betancur alega que altos funcionarios de la compañía petrolera estatal venezolana PDVSA, líderes empresariales de élites y banqueros conspiraron para robar dinero de la compañía y luego lavarlo a través de compras de bienes raíces en Miami y otros esquemas de inversión. Al parecer, con su fortuna, el venezolano habría intentado presionar para borrar su nombre en dichas investigaciones. Betancur cofundó una compañía que recibió 1.8 mil millones de dólares en contratos gubernamentales para construir plantas de energía bajo el gobierno de Hugo Chávez, lo que condujo a acusaciones de presunta estafa. La compañía Derby Associates ha negado el pago de sobornos para ganar sus contratos y dijo que los contratos reflejan el alto costo de hacer negocios en el país socialista. Hasta ahora, nueve investigados han sido acusados en Miami, de los cuales 12 declararon culpables y uno está a la espera de juicios. Sin embargo, según el diario estadounidense, se trataría de una docena de empresarios involucrados donde supuestamente estarían entre ellos el venezolano Alejandro Betancur. Betancur ha sido señalado por el portal de noticias El Confidencial de estar relacionado a la crisis eléctrica venezolana, pues es directivo de la empresa Derby Associates Corp, la cual ha recibido millonarios contratos durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para la construcción de plantas termoeléctricas, de las cuales algunas no han sido concluidas. Explica El Confidencial que, presuntamente el empresario habría pagado sobornos para hacerse negocios que, al final, resultó una gran estafa para el Estado venezolano. Señala que solo habría vendido chatarra o equipos reconstruidos con un gran sobreprecio. Y aunque Betancur no está debidamente identificado por su nombre en el caso que se investigue en Miami, varias fuentes habrían asegurado al nuevo Herald que él es el conspirador 2, uno de los apodos en la denuncia penal entre la docena de conspiradores y funcionarios venezolanos no identificados. Relata el diario estadounidense que los registros de la Corte Federal dicen que Conspirador 2 se encontraba entre el círculo de boliburgueses y funcionarios del gobierno que recibieron cientos de millones de dólares a fines del 2014 de PDVSA como pago por un préstamo que hicieron a la compañía petrolera estatal. Señala además que una declaración jurada criminal alega que el magnate usó una compañía fantasma para prestar 42 millones de dólares en bolívares y luego fue reembolsado en euros al tipo de cambio favorable del gobierno. Una transacción que habría multiplicado la suma equivalente a unos 600 millones de dólares. Al parecer, y según indica el Miami Herald, la ganancia de 600 millones de dólares presuntamente se dividió entre el grupo de empresarios venezolanos ricos, los tres hijastros de Nicolás Maduro y PDVSA y esto según un correo electrónico obtenido por agentes de investigaciones de seguridad nacional y fuentes familiarizadas con el caso criminal. Según un informe sobre el sector energético escrito por la ONG Transparencia Venezuela, Dergui recibió 11 contratos de construcción por un total de 2.9 mil millones de dólares que habría sido sobrevalorado en un promedio del 162%. La empresa fue registrada en Panamá en el 2003 y en Barbados en el 2009, pero nunca antes había construido una planta como la requerida por la empresa estatal de energía eléctrica Corpoelec. Hubo al menos 800 millones de dólares en sobrefacturación, dijo José Aguilar al nuevo Herald, quien es un ingeniero encargado de investigar Dergui para el Wall Street Journal. Además, también explicó que la compañía contrató a personal tercerizado a bajo costo para realizar gran parte de su trabajo. Y con esta trama que será develada más adelante, nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, comenta, comparte y muchas gracias por tu apoyo y acompañarnos diariamente aquí en Hechos Internacionales. Nos vemos pronto. Chao, chao.